Pues, ¿cómo ven con estas dos mujeres, mis chismetokers? Pues, Silvana y Mandy fueron a un evento donde las invitaron en Las Vegas. Al parecer, hubo algo que nomás no cliquearon. No sé qué. El caso es de que Silvana estaba en su mundo. Creo que ignoró a Mandy, pero no nomás la ignoró a ella. Creo que ignoró a varias personas. Después hicieron este en vivo y estaban hablando de cómo debes de tratar a tus seguidores. Y ella estaba diciendo, Silvana, que ella no los podía tratar igual que en su personaje. Que porque la gente se podía ofender. Y Mandy le decía, pues, yo pienso que debes ser muy cercana a tu personaje. El caso es de que como que no estaban de acuerdo. Se miraba la atención en estas dos. Pero hay otro video rondando de otra persona que también coincidió con esta Silvana y Mandy. Y habla que Mandy, que Silvana sí fue grosera con Mandy. Y también habla de que Silvana fue cortante con ella. Que allí en un restaurante donde fueron a comer todos los tiktokeros estaba Silvana. Y ella nomás se la pasaba tomando videos. Que traía al mesero para arriba y para abajo. Y que ya estaban enfadados toditos con Silvana. Porque, pues, no los dejaba comer a gusto. Al parecer, como que ya se le subió a Silvana. No sabe lidiar con la fama. No sé. Que no se le olvide que nomás es tiktokera. O sea, no es artista. Aparte, es ama de casa. Y gracias a eso, pues, sí se hizo famosa, ¿verdad? Pero no es como que hace novelas, actúa. Pues, tiene su maquillaje. Pero a mí, sinceramente, pues, no me gusta. Lo compré. Y para mí no sirvió. Pero bueno, aparte, este, creo que a la muchacha cuando ya salieron. Cuando iban saliendo, la apucharon a la silla así bien groseramente fuerte. Y la muchacha se les quedó viendo y le pidió disculpas. Según. Pero cuando salieron, Silvana estaba afuera haciendo más tiktoks. Y Silvana dijo así muy bajito. Algo de la muchacha. Dice que no alcanzó a escuchar exactamente qué le dijo. Pero, pues, era obvio que la estaba criticando. No le cayó bien. Pero, pues, Silvana como que es algo especial. O sea, también como que ya se le olvidó de dónde viene. Se le olvida que sigue siendo una mujer humilde. Porque, pues, oigan cómo habla todavía. O sea, no que yo hable súper bien, ¿verdad? Pero como que todavía habla estilo su rancho. Que no tiene nada de malo. Pero, pues, tiene que ser más sencilla. Yo, en mi opinión, tiene que ser más sencilla.